Más información www.mesmerism.com Fijate si abajo hay un botoncito Si esta en NTSC Ahí en la misma casetera Abajo del play Ahí en la pelillita abajo Más abajo Ahí ahora todo izquierda NTSC Ok Bueno dale tu la Agarras el palito Volteas Pausa 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 a tu izquierda La última Esa Pará pará Dale tú No tiene vos no? No se escucha Dale tú la Ahí bien Bien burga no? Claro es la onda Vamos a ver Arriba 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 Lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero A la TV Me quiero Me quiero Está bien Estamos grabando eh Vení Ganes Sentate acá Si Vos le contás a él todo Bueno cuando quieras tú la empiezas Bueno Cuando quieras tú la empiezas Esa es la pregunta Esa es la pregunta La primera era de cuándo viniste acá en Moreno? Desde el año 1983 Perdá 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 Empieza Bueno ¿Desde cuándo empezaste a militar acá en Moreno? En el Peronismo? Desde el año 1983 Empezamos las internas Yo el primer nombre que conocí fue a Música Fredo De ahí empezamos a trabajar con él a fondo Pero después la metodología de él no me gustó mucho Me junté con la gente de la Mesa Política Iremial Donde militamos y logramos en la lista número 2 de Ganar Llevar digamos Al poder al doctor Héctor Francisco Ibañez ¿Y vos después seguiste militando con Ibañez? Claro Después vino una división Después lo empezamos a conocer Y entre la división Teníamos que elegir uno u otro Y elegí al doctor Héctor Francisco Ibañez Con él seguí Tuve una lucha muy buena He logrado Darle respuestas A los afiliados A nuestra base Y Y hasta la Y me quedé con él hasta lo último Que él Prácticamente dejó su mandato Vos una vez me preguntaste que entre cuadro y bombista Te quedaste con ser bombista ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque En un momento dado Me llevó este El actual intendente Francisco Lombardi En un Digamos En un lugar privado Y me dio de entender Que lo que quería elegir Ese es el cuadro O tendría que Era un momento de dejar el bombo Para otra persona Y... Yo dije que no Que no renunciaba a mis principios Que no renunciaba a lo que yo sentía Porque el bombo es un instrumento nacional Que nos dejó de... La herencia del general Juan Domingo Perón Y... Que no había renunciado jamás De esto Nací con esto Y con esto me viví ahí De esta vida Bueno Y vos no utilizás Al bombo así como una herramienta ¿No? De militancia Claro Es una... Una manera de defender al... A la clase media Al obrero A mí mismo A mis hijos La familia Eh... Una manera que te escuchen los... Los... Los oídos sordos O rompe un poco la soberbia también Con nuestro ruido Con nuestro sonido Por eso no... No pienso renunciar a esto Claro Y a vos por ejemplo Hay alguna gente que te cuestiona ¿No? Que siempre Que es poco productivo Por ahí está todo el día tocando el bombo Sí ¿Qué le respondés? Y yo le respondo que... Que ellos tendrían que estar en la doctrina Están en la doctrina Y que lean un poquito más la doctrina Que tendrían que dejar un poquito La ambición de los sueldos Y... Y de los cargos Y... No le temo Es una manera de que... Eh... De demostrar viste que esto es... Es algo que... Que es del pueblo Y... Y por... Que es del pueblo va así Por el pueblo viste Me parece Que tú la empiece a hablar ¿Me escuchás Omar? Si 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 Vos me mirás siempre a mi Si Ok Ok Estamos ya en que Si No 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 ¿Cuándo empezaste vos con esto de tocar el rumbo? Bueno, yo empecé de pibe. Me acuerdo que mis padres no querían que vayaran a la murga, me escapaban, me iba a la murga, me gustaban mucho, ¿viste? De ahí conocí a un gran bombista, que era un fenómeno, decía Ampuloi. Y yo lo admiraba, él. Y entonces, a medida que fui creciendo, me fui a la... Porque en el tiempo de mi edad, digamos, estaba la dictadura, no podías hacer nada raro porque se manateaba. Y no sé si volvía. Pero... Me iba a la cancha. Me iba a ver a mi glorioso River y de ahí, agarré bombo, empecé a tocar, salimos... Vos sabés que lo sabés, los carnavales, las murgas. Te llevan seis meses de... De trabajo y más de doce meses para poder salir, tendría que ser, ¿no? Bueno, y... Y ahí me plegaba en todo, y andaba en todo, y hasta cuando... Me quedó en el corazón eso, empecé a... De a poco me podía hacer, este... Y cuando empezó a querer acariciarnos nuevamente la democracia, ese empuje que tenía el pueblo, yo recuerdo que fue una manifestación bastante jodida, que fue cuando lo mataron a ese pibe Flores, que era gremialista. El 30 de marzo. Exactamente. El 30 de marzo. Y... Desde ahí, saqué mi bombo, mi bombito de allá de la cancha River, me discutí con algunos dirigentes, y... Empecé a militar, empecé a trabajar, me acuerdo que iba en el tren y... Y el bombo decía Perón, y Evita, y me decía, pibe, volvete, volvete, decía, volvete, por Dios, dice que no vas a volver. Yo seguí para adelante. Y me fui formando, me fui formando, me conseguí un bombo, luego vino un buen dirigente acá, que es... Aparte es un gran amigo mío, se llama Jesús González, él me donó todos los bombos. Me donó muchos bombos, y me donó un capital para que yo me pudiera hacer en camisetas, poder levantar este... el componente de bombista que tengo. Digamos, el componente de bombista nuestro son de... de 30 muchachos, más no tenemos porque tiene que crecer un poquito más esto, el aparato, y el aparato cuesta bastante. Pero de todas maneras, este... seguimos en esta vista que es una lucha y vamos a crecer. Y tengo un sueño un día, que yo voy a ir llegando con el bombo, se lo voy a decir a ustedes ya que se acercaron acá, o no que le decía a nadie, para que el Papa me bautice el bombo. y va a ser que bueno. Lo que pasa es la molvinita de ahí. ¿Por qué no la tiene de movida ahí? No, 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 déjalo, déjalo. ¿Está bien? Sí, está bien. Vale. A la más chiquita yo no la de movida, porque me parece que no... ¿Ah? Tenía las tías de movida. Sí, sí, después la mandá, la mandá si quiere venir. No, pero... pero tenga él de movida. Ah, va a ver la de movida, porque no va a querer venir. Porque si no, está media. Vení malvinita. Vení, lo que soy. Sí, sí, vení copa. Bueno, ¿Qué te pasa? ¿La matita? Bueno, a la cookie, mira, mira a la cookie. Termina la manguera, le vamos a hacer esa sala cookie, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Bueno, ahí vamos a meter esta rotina, que no lo vamos a meter. Bueno. Cuando quiera empezamos. ¿Cuándo quiera la marvina? Poné pausa, dejáme. Dejá, está bien. ¿Cuándo lo explotás? Sí. ¿Y tu pibes cómo se llama? El primero, se llama Juan Domingo, Juan Domingo López. Ya tiene siete años. ¿Y la otra? Y la segunda se llama María Eva López. Ella, María Eva López, es mi secretaria privada. Después tengo la... ¿Entra la tó? Después tengo la tercera. No sé si sabrá, la tercera se llama Malvinas Soledad. Le puse Malvinas Soledad por el... por homenaje a los pibes de las Malvinas. Que ellos tantos se merecen y... y nuestros gobernadores también nos reconocen. Desgraciadamente, dentro de la democracia no le reconocieron nada. Y yo quisiera reconocerle algo que sea con el nombre de mi hija. Por eso le puse Malvinas Soledad. ¿Y la más grande esta ¿cómo se llama? Bueno, la pequeña. Esa se llama... este... se llama... Dominga Eva López. Le puse Dominga porque muchos me critican. Pero le puse porque nació justo el día del gran líder del general Perón. Fue un 8 de octubre. Y como no fue baloncita le tuve que poner Dominga. Dominga Eva. Bueno, igual. Para mí es lindo nombre. ¿Y la que la tiene UPA? ¿Eh? ¿La que la tiene UPA quién es? ¿Y la que la tiene UPA? Creo que la madre. Pero... ahí está. Sí, ahí está la madre. Él está...